Para este fin de semana largo para los Estados Unidos y con el Festival San José Jazz Weekend, el destino turístico de Los Cabos contará con una ocupación del 74%, con un 4% de incremento a lo programado de hospedaje turístico en el mes. Así lo reveló Lilsy Orsi, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Hay turistas que ya, sobre todo los consecutivos, que ya saben los eventos que hay en el destino, ya tratan de reservar sus visitas acorde a los festivales o a los eventos que tienen, que últimamente Los Cabos ha crecido mucho en esa oferta. Cada vez tenemos festivales repetitivos que ya tanto turistas como nosotros los locales los esperamos. Indicó que este evento de jazz en su octava edición está consolidándose año con año y en estas fechas registra el destino turístico de San José del Cabo incremento en su ocupación turística. Estarán llenos los hoteles de este polo turístico este fin de semana. Sí, para este es conocido tanto en los nacionales y en los mercados internacionales. Y ya como ahorita lo mencionamos a través del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, está ya marcado en el calendario de eventos que está visible en la página web, con la cual se hace promoción tanto en mercados nacionales como estadounidenses, canadienses, ahora los mercados europeos que ya estamos recibiendo cada vez más, Sudamérica, Australia. Entonces es un festival visible para todos nuestros turistas que nos visitan de diferentes partes del mundo. Con imágenes de julio, Parra reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.